Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿qué tal? Estamos viajando en el precio de transporte, la 9, el precio rosa de las Américas. Hemos partido de la avenida Riva Agüero, con la avenida La Marina, y vamos hacia el mercado de Magdalena. Estamos con seis de los Riva Agüero, 4 a 2. El Riva Agüero El Riva Agüero Vamos a la avenida Lima, la avenida Lima, cuadra 11. Vamos a la avenida Universitaria, cuadra 4, inscrito San Miguel. El Riva Agüero El Riva Agüero PNPV Tashopi Grupo Viest Gustavo, Tiró, Tras Maristán, Ramón Castilla ¡Gracias! 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 Regresamos Girón, Coronel Francisco Bolognero ¡Gracias! 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 Ingresamos al pirón Arica El Espíritu Santo Tirogarita, espalda al centro ingresamos Giroc, Diego de Agüero cruzamos 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 Giroc, Diego de Agüero Magdalena Plaza, le da la bienvenida mercador Magdalena bien, vamos a defender aquí muy bien, llegamos a Giroc León Ceprado con Giroc Bolognesi ahí está la 9, Consorcio Rosa de las Américas muy bien amigo, gracias por seguirnos y seguimos el recorrido, nos despedimos con la 9 y se despide con su sonido característico muy bien, muchas gracias y será hasta la próxima